Milagro en el molinón, Sporting 0, Racing 2. Comenzamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. Jornada 5 y primeros 3 puntos para el Racing. 0-2 frente al Sporting en el molinón, inaugurando el casillero de puntos con 3 puntitos a lo grande y además con tus delanteros haciendo gol. Primero Sekugasama y después ya en el tiempo de descuento Mateus Sallás hacia el segundo y definitivo. Victoria importante, primero para la tranquilidad porque al final, después del inicio que estábamos teniendo, pues oye, cualquiera podía ver que estábamos ya en primera división refebre. Ya visteis la quemada que llevaba yo en el último vídeo que hice del partido frente al Tenerife. Importante por eso, porque también a los jugadores, me imagino, les dé confianza. Yo decía que aunque no tengamos un plantillón, pero, joder, se estaba viendo que no estábamos al nivel que probablemente tengan esos jugadores, pues esta victoria, pues me imagino que refuerce esa confianza del grupo. También le dará mucha confianza, me imagino, a Guillermo Fernández Romo y le hará respirar porque ya estaba el cuello de la camisa apretando demasiado. Cinco partidos y cinco derrotas. No sé si hay técnico en el mundo que lo podría aguantar en un inicio liguero, pero lo mejor es que se ha ganado. Así que, por lo menos, tendremos una semanita tranquila. Estoy aquí ahora en Gran Canaria. Precisamente el próximo partido es frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Así que a ver si me cruzo por ahí con García Pimienta, el técnico de la UDLP, y le digo que tranquilito el próximo partido, que nos hace falta también sumar nuevos puntos. Bueno, un vídeo para analizar lo que ha sido la victoria del Racing en el Molinón. La afición, primero de todo, como siempre, lo mejor ha sido la afición. Desplazamiento de mil y pico personas, son 1500, 1600, 1300. Lo mejor, de nuevo, la afición racingista en un horario que era horroroso para poder viajar porque al final es a las 2 del mediodía donde te impide prácticamente comer a gusto como todo el mundo quiere. Un desplazamiento bonito como es a Gijón, al Molinón, una tierra encantadora, ya lo sabéis. Y bueno, lo mejor es que se ha podido vivir con victoria, por fin. Vamos a empezar un poquito a poco a desglosar lo que ha sido el partido. Empezamos por el once inicial con Miquel Parera en portería, línea de 4 en defensa para mantilla lateral derecho, que ha sido para mí el mejor del partido. Pareja de centrales para Paul Moreno, que se mantenía en el once después del partido de Tenerife, con Rubén Alves y lateral izquierdo volvía en Ecosatrustegui. En la sala de máquinas sacrificó a Tienza, metió a Íñigo con Jürgen, por la izquierda estuvo Íñigo Vicente, debutó en el enganche Jorge Pombo, en la derecha estuvo Jordi en Boula y arriba jugó Sekú Gassama. Del partido de la primera mitad, partido clásico del Racing, un equipo que hasta el 0-0 sabía aguantar el encuentro y en ese momento, antes de que se adelanta el Sporting, lo hizo el Racing. Jugada magistral de Álvaro Mantilla, porque roba y porque le mete un pase en profundidad a Sekú, que le deja para batir por bajo a Mariño, una muy buena jugada. Si de dentro te decía que el Camarguez me ha parecido el mejor del partido, lo recalco. Mantilla ha sido el mejor, ha estado muy bien los duelos porque los ha ganado todos, ha sacado un gol en la línea antes del descanso y le ha dado el pase de gol a Sekú Gassama. Lo decía incluso en Twitter, a ver quién es el guapo que le sienta ahora, porque no hay entrenador en el mundo capaz de sentar a Mantilla después de partidazo. Decía también de la primera parte, pues Sekú, al final un gol te da confianza, terminó fundido el hombre porque al final estuvo pegándose con todo el mundo y es un delantero más posicional, más de área y acabó reventado. En la primera parte, lo que os digo, ha habido ocasiones también para el Sporting a final, sobre todo esa primera parte, con esa buena parada de Miquel Parera. También tuvo algún disparo de fuera que también repuso muy bien Miquel y esa acción final en la que primero para Parera y después acaba sacando Mantilla en la línea para irnos al descanso 1-0. Por cierto, decía eso de Mantilla, me ha parecido que Parera ha sido también de lo más atacado del encuentro. Y aquí hago un llamamiento ya a Miquel Martija. El Racing ya está tardando en ofrecerle una oferta de renovación a Miquel Parera, que decía el otro día en Ser Deportivo Escantabria, que de momento no lo habían trasladado de nada en ese sentido. Así que yo ahora confío en que Miquel Martija no sea como Víctor Alonso y como Romo la pasada campaña, que cuando le dijeron a Soco, oye, renovamos, ya había firmado con el Huesca. Así que yo espero que aquí Miquel Martija coja ya el toro por los cuernos, se siente con el agente de Miquel Parera y cierren la renovación porque es vital. Es un porterazo en segunda división menos dio la vida y este año en segunda división está respondiendo a las mil maravillas de lo mejor del inicio liguero del equipo. Luego, segunda parte, el Racing ya ganando, bloque más bien medio-bajo, no ultradefensivo, no ha plantado la romoneta en la frota del área, que nadie piensa así, pero bueno, un partido también dejándole un poquito de iniciativa al Sporting. Por cierto, Abelardo dijo en la previa que el Racing era un equipo más bien ofensivo que le gustaba proponer, tener el balón y llevar la iniciativa. Yo creo que obviamente lo dijo para cambiarle un poco el chip porque no creo que nadie de scouting del Sporting haya dicho eso, ni incluso Abelardo cuando haya visto el Racing haya podido ver eso, pero es cierto, cuando el Sporting tuvo que llevar la iniciativa le costó un poquito más. No es un equipo igual tan acostumbrado a eso. El Racing tapó bien sus flechas por las bandas, tanto Juan Otero, que en la pretemporada nos rubió locos, como Dani Keipo, que hizo lo mismo en el Fernanda Stovic en la pretemporada, estuvieron secados. Uno por Satrusteri, otro por Mantilla, que vuelvo a recalcar, fue el mejor del partido. Pero el descanso cambió un poquito, quitó a Cristo González, que fuese delantero que estuvo durante el verano, venga a ofrecerse el Racing para ver si firmó aquí y finalmente fue al Sporting. En este caso, el que entró de segundo punta junto a Jürgen, los dos balcánicos, pues al principio de partido, de la segunda mitad, quiero decir, volvieron un poco locos a la zaga, le cogieron bastante veces la espalda a Paul Moreno, se plantaron mano a mano, incluso hubo una parada de parera, otro disparo al palo. Bueno, allí temblamos un poquito en ese inicio de la segunda parte y a raíz de ahí, el Racing se fue estabilizando más. Creo que, a diferencia de otros días, hoy sí que Guillermo Fernández Romo acertó con los cambios, quizás los tres últimos los fue demorando demasiado. El primer cambio, cuando metió a Marco Camus por Íñigo Vicente, lo demandaba el partido, porque Camus es un jugador que encara, que se va, que volvió loco a Guilla Rosas un partido más, dejando loco al lateral directo del equipo rival. Esperemos que el próximo partido, pues le den un poquito más de bola a Romo, que al final yo creo que es el jugador con el que está siendo más injusto. Después, el siguiente cambio, con el cambio del delantero, se fue Sekou, que estaba fundido, entró Mateus, tuvo una ocasión muy clara a Mateus para poder marcar el gol antes de esa, que al final luego detuvo bien Mariño y luego finalmente con esa última acción, con el gol, que imagino le dé confianza a un jugador como él, que no estaba encontrando mejores sensaciones, yo creo que en este inicio liguero. Y finalmente ese tercer cambio que os decía, que lo estaba pidiendo el partido, estaba pidiendo meter a Tiense y quitar a Jürgen, estaba pidiendo quitar a Pombo, que estaba también fundido para meter ahí un media punta, en este caso se decantó por Peke, yo quizás hubiese apostado un poquito más por Ritz-Saldasoro, pero bueno, un cambio entendible. Y luego en la parte derecha que también en Boula estaba ya tieso y tuvo que entrar por ahí Dani Fernández, evidentemente doble lateral para cerrar ahí porque ya sabéis que a Romo, pues aunque lo haya fichado él, Alfons no le gusta nada, porque si no, no pondría a cualquier extremo antes que a él. Pero lo que os digo, lo mejor, que el Racing estuvo serio, que Íñigo fue creciendo con los minutos, que al final con el marcador a favor es un equipo que sabe aguantarlo y tampoco, como os digo, siendo un planteamiento ultra defensivo y aunque pusiera 4 centrales, el Racing no se colgó del palo, estuvo un poquito más en bloque, más bien medio-bajo y dejando la iniciativa al Sporting y ahí es cuando realmente el equipo se encontró un poquito más cómodo. Sensaciones de Pombo, es un jugador que tiene calidad, que tiene, yo creo que buena visión de juego, es cierto que yo creo que le falta un poquito de ritmo todavía o quizás no se le haya visto en ese perfil que igual yo demando un media punta que llega un poquito más a banda, que sea un jugador con más desmarques pero bueno, creo que es un jugador que en la media punta va a aportar, Jurgen creo que ha jugado mucho mejor de centrocampista que no de media punta porque es un jugador que le gusta más jugar de cara, llevar la unidad a otro, es un jugador para aguantar un poquito más la pelota y por lo demás lo que vamos viendo ya siempre en Boula es un jugador que también se sacrifica mucho defensivamente, en la izquierda Íñigo Vicente me chirría un poquito porque es un jugador que yo creo que necesita desmarques de ruptura y en el Racing no se desmarca para adelante salvo Camus nadie y por esa parte pues no termina de entrar tanto en juego pero por lo demás victoria importante y esperemos que este partido como decía David Zoteo en Twitter sirva para que sea el reazor 2.0 y de aquí el Racing vaya para arriba. Y ahora los aficionados racingistas que habéis estado ahí en Gijón disfrutar del cachopo de la sidra de la fabada dormir también un poco porque me consta que algunos habéis ido ya incluso a pasar la noche por Gijón así que disfrutadlo mucho algunos además os venís con premio que me consta que como mi amigo Javier González ha pillado camiseta de Íñigo Vicente visto que ese Q también la tiraba así que disfrutadlo mucho comunión perfecta jugadores y afición así que ojalá que vayamos para arriba con esto. Ahora como siempre llega vuestro turno así que si el vídeo os ha gustado ahí quiero que le deis a like suscribíos por favor para que la comunidad pueda seguir creciendo porque es importantísimo es vital que la doblada siga creciendo porque si no esto no va a servir de nada y por último como siempre lo que más me interesa vuestra opinión a ver que os ha parecido el partido que os ha parecido la alineación que os ha parecido el planteamiento algún jugador que queráis destacar algo que ya podéis visualizar de cara al próximo encuentro en definitiva dejadme lo que queráis que lo podéis hacer aquí abajo en los comentarios o después en mis redes sociales muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau